¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ciudad Real al Día. Después de dos años sin Semana Santa y tras haber dado luz verde la diócesis de Ciudad Real, parece que por el momento este año 2022 podremos disfrutar de una primavera con procesiones en las localidades de nuestra provincia. Aunque desde el punto de vista cristiano son como tal estaciones de penitencias, esta marcha de cofrades, imágenes y pasos son todo un arte que desde luego lleva mucho trabajo detrás. De hecho, algunos de los elementos más destacados de la Semana Santa, como son los pasos, esas estructuras de madera con todo tipo de talles ornamentales, son el resultado de un oficio muy poco conocido y muy poco común, que son los tallistas. Hoy tenemos con nosotros a un trabajador del gremio que ya cuenta con una amplia experiencia en esta labor. José Ángel Vanegas, tallista en Villarrubia a los ojos. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Patricia, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, en primer lugar, José Ángel, cuéntanos cómo, por qué y cuándo decidiste dedicarte a este oficio tan poco común y tan poco conocido, como decimos. Bueno, pues un poco yo creo que, claro, es un compendio de muchas cosas. Cuando eres pequeño, mientras mucha gente de niños, muchos niños jugaban con coches de policía o cosas así, a mí personalmente no me gustaba hacer pasitos en marquetería, playmobil, papel de cocina, tal. Y, bueno, pues desde que cuando eres pequeño, pues lo ves como algo, bueno, un mero hobby y tal. Cuando llevas teniendo más años, pues te gusta un poco más la madera, empiezas un poco a tocar la madera, te gusta el tema del dibujo, la plasticidad de la madera, de muchísimas, de todo lo que conlleva ello. Empiezas un poco también a ver el tema de retablística, de pasos incluso fuera de tu pueblo, empiezas a crecer, pues empiezas a ver otras ciudades, Semana Santa. Y, bueno, pues decides un poco tirarte un poco al ruedo. Sí que es cierto y verdad que cuando te voy a estudiar, pues me dediqué a otro afición durante unos años, pero bueno, conforme a ser más maduro, pues ya te empiezas a gustar, empiezas a coger pequeños encarguitos, empiezas un poco a hacer una puta hier. Hacer encarguitos que a lo mejor haces en fin de semana, en pocas festivas, incluso fuera de hora, te podría contar mil películas, te he comido algunos trabajos. Y, bueno, pues poco a poco vas persistiendo, persistiendo, trabajando y ves un poco, pues que, oye, eso realmente es una pasión, no es un trabajo como tu cualquiera. Si fuera un trabajo como tu cualquiera, pues posiblemente me dedique a otra cosa. Pero, bueno, soy muy pasional de mi trabajo, también es un oficio muy complicado, porque estamos hablando de trabajos que llevan muchísimo tiempo, muchísima labor. Es muy complicado, generalmente, el calcular el tiempo que te lleva una pieza, como si crees que es una pieza exclusiva, o cuando que sea especial, pero yo creo que es un poco la seña de identidad de este oficio. Si tú hagas una pieza, que la trabajes y que sobre todo quedes satisfecho. Como le digo yo muchas veces a los clientes, yo trabajo bien para mí, porque me gusta trabajar en Dani, porque el primero que te queda satisfecho en el trabajo soy yo. Desde luego, José Ángel, cuando decidiste embarcarte en este camino del arte en madera, entendemos que hiciste algo así como un estudio de mercado y comprobaste que efectivamente, aunque sea un oficio poco común, hay una salida laboral, porque hay demanda, ¿no? Hay demanda no solamente en nuestra provincia, sino también en los alrededores, ¿no es así? A ver, yo por ejemplo, cuando me inicié, te surge la duda y has comentado que el estudio de mercado no es una cosa que hagas en un día. De hecho, pues como toda persona que yo voy a ser autónomo y empiezo a hacer este tipo de talleres, pues bueno, dice voy a probar a ver qué puede pasar. O sea, tú obviamente no vas con la seguridad de que te va a ir bien, ¿sabes? Como te digo. A ver, ten en cuenta que hace 40 años este oficio a lo mejor solamente lo tocaba en tres talleres en la zona de Andalucía y que al paso de los años pues ha ido extendiendo y la verdad es que contamos con muchísimos talleres en la zona de España. Yo, por ejemplo, he de decir que la zona del enclave en el que me encuentro, que es aquí en Villarueva de los Ojos, en Ciudad Real, pues trabajamos desde el Levante hasta la zona de Castilla y León, Castilla-La Mancha, incluso sobre todo mucho trabajo también en Andalucía. Es como te digo, llevo ya son 8 años, prácticamente todos los días trabajando en ello y claro, ha habido dificultades que ha habido que pasar, dificultades que ha habido que tener e incluso resolverlas con los años, pero bueno, pues poco a poco parece que la vida te va sonriendo, parece que vas teniendo tu pequeño hueco, lo que sí que es cierto y verdad que cuando se dijo un tallista en Villarueva de los Ojos pues mucha gente te considera como un tallista de muebles o de algo más normal y claro, ya con el tiempo vas haciendo trabajo, vas incluso intentando mejorar cada cosa y te vas un poco asentando en lo que es el mercado de este oficio. José Ángel, háblanos del tipo de obras que realizas, porque no solamente te encargas de hacer pasos de Semana Santa, ¿qué otras obras, qué otros elementos te encargas de hacer en tu taller? Pues por ejemplo, últimamente, en los dos últimos años estamos acometiendo restauraciones, estamos restaurando el paso del Cristo de la Caría de Ciudad Real, es un paso de los años 60 en el cual estaba hecho con un pino, con diferentes técnicas, incluso de talla, y ahora pues se está un poco restaurando, incluso entregándole piezas nuevas, un poco una remodelación y también también restaurando el paso del Nazareno de Villarueva de los Infantes, en la base de respiraderos. No todos los trabajos que se hacen son trabajos nuevos, por ejemplo, no todos los trabajos son tronos o cosas de nueva construcción. Obviamente, pues también hay restauraciones, en el caso, por ejemplo, que te he comentado antes, luego también, por ejemplo, hay enseres como tipo cruces de guía, faroles de guía, incluso algún que otro trabajo para algún pequeño como tipo iglesia, como tipo sagrarios, o blandones, es una cosa que dentro de que es un poco para la madera, madera tallada, pero engloba para muchísimos lugares, y no solamente piezas nuevas, sino también restauraciones, o incluso hacer modelos para orcebres, por ejemplo, un tallado de encera, que también es alguna cosita, y también son trabajos, que la verdad son bastante suculentos. José Ángel, ¿de dónde te han solicitado estos trabajos? Porque nos estás nombrando a algunos municipios de la provincia, pero ¿te han solicitado algún paso o alguna obra, algún trabajo de fuera de nuestra provincia? Últimamente, bueno, empecemos un proyecto en mayo de 2020, y entregamos hace poco un mes también un trabajo también para Italia, en Palermo, en la isla de Sicilia, es unas onditas pequeñitas, lo que es el conjunto de andas, con una peana en la parte superior. Se ha hecho en varios fases, y es hasta ahora el trabajo más lejos en el que he trabajado, luego, por ejemplo, vamos a ir trabajando en la zona de Sevilla, en Morón de la Frontera, en Constantina, en Capital, en Jodar, en Arcos de la Frontera, en Granada, en Almería, en la zona, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, pues, para aquí, para Villarrubia, para Zotan, de nuevo, de los Infantes, en la zona de Trencidia, Real Capital, en Alcazar de San Juan, vamos, contamos con un abanico de muchos clientes, hemos estado inmersos en muchísimos trabajos, la verdad. José Ángel, está claro que esto es un trabajo muy tedioso, ¿cómo es el proceso de hacer estos pasos, estas estructuras, que son probablemente las obras de tu trabajo que más nos llaman la atención, porque tiene que ser sumamente tediosa esa labor? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto sueles tardar? ¿Cómo lo haces? Cada trabajo marca su ritmo. Obviamente, pues, cuando un cliente viene con una pretensión de un tipo de proyecto, un tipo de paso, un tipo de enser, tienes que presentarle una idea, un esbozo, que unas veces, pues, te cuesta más o te cuesta menos, pues, claro, una idea puede ser que la desarrolles al principio y cuadra el cliente, otra vez, a lo mejor puede ser que tengas que desarrollarla más, porque a lo mejor tú consideras que en el papel aguanta todo, pero a lo mejor luego en la realidad, pues, sí que corregir el coste, sí que intentas que un proyecto sea lo más aproximado de calidad posible. Lo más complicado muchas veces de un trabajo es el desarrollo. O sea, por ejemplo, muchas veces la fase de carpintería de un paso, según la forma, según la arquitectura que tenga, pues, te puede resultar un poco más compleja o no y, claro, muchas veces el originar o crear mecanismos para llegar a ese fin es casi más laborioso que en sí el resultado final. Mucha gente piensa que un paso es simplemente un verón mueble, por así decirlo, pero yo, por ejemplo, incluso pienso que un paso o un cierto proyecto de magnitud se puede incluso llegar a comparar con un edificio de arquitectura, porque estamos hablando de elementos de arquitectura, estamos hablando con cargas físicas incluso de peso, estructura zona interior, o sea, que son una cantidad de elementos en los que yo incluso tengo un colega mío que es diseñador que dice, es que tú eres arquitecto de pequeños pasos barrocos, de pequeños edificios barrocos, y es la pura verdad, porque muchas veces lleva ese tipo de dibujar, el tirar las aristas, el incluso plantear muchas veces el desarrollo, es lo más complejo. Soy un gran amante del arte, de mi oficio y, sobre todo, también de la arquitectura. Incluso muchas veces, pues, lo que hacemos va muy relacionado, incluso coges, incluso, reminiscencias, pues, de una fachada de un edificio, de cualquier tipo de arquitectura, de una fachada de una iglesia, de cualquier, de un retable, sobre todo, de la retablística, siempre es, pues, lo llevas un poco a tu terreno y que coges detalles, porque incluso en el más mínimo detalle, incluso una puerta de calle, que pasas por la calle y ves una talla, una pieza de talla, o sea, hay muchísimas cosas que te llevan a desarrollar el silencio. Desde luego que es un proceso, como dices, largo, tedioso y complicado. Y, José Ángel, estás tú solo en el taller, te encargas tú solo de todas estas labores en el desarrollo de la realización de estos pasos o de otras obras en el taller. Estamos dos personas en el taller. Estamos dos personas, otro compañero conmigo. Más que nada porque, oye, cuando se trabajan, ten en cuenta que nosotros, incluso, hacemos dos pasos del origen. Desde la parigüela en carpintería, el barnizado, la fase de carpintería. Claro, cuando tú te enfrentas, por ejemplo, hace poco tiempo, hemos entregado un paso para Jaén Capital, el gran poder de Jaén. Es un paso de 5,20 por 2,62. Para tú montar ese tipo de paso tienes que tener dos personas. Tú no puedes montarlo solamente con dos manos. Entonces, claro, básicamente tienes que tener un poco de mínimo dos personas para poder incluso también darle a cometer. Ten en cuenta que una persona sola, cuando conjo un proyecto grande, se puede tirar años. Entonces, no puede incluso abastecer a más clientes. Hay tantas personas porque tiene otra versatilidad. Por ejemplo, mi compañero, esa persona que está conmigo, se encarga un poco más de la forma de carpintería, preparado de piezas, un poco preparado de faena, de lo que es el trabajo. Yo, por ejemplo, me encargo la parte un poco del diseño, de las plantillas, de dibujo, de un poco lo que se ha preparado, el papel cebolla, el esquema un poco de cómo hacerlo y el tema de la talla. Desde luego, como decimos, una labor muy minuciosa, muy complicada y que tiene también un valor, José Ángel, cultural, artístico y patrimonial. Desde luego, ¿cuál dirías que es, hasta la fecha, tu obra maestra? Y en caso de ser capaz de elegir una, háblanos un poco de ella. No te podría decir ninguna porque la verdad es que pienso que sería desmerecer a las otras. Más que nada, yo, por ejemplo, en mis trabajos, no los recuerdo en sí por la parte un poco física o material del producto. Los recuerdo un poco, un poco, un poco, por el momento que tiene un mejor un momento personal, un momento de cómo te estás en la vida. Hay trabajos que, por ejemplo, pues recuerdo en mis orígenes que me han costado, que tengo mejor un cariño porque a lo mejor me han costado más que otros por el simple hecho de que a lo mejor tienes menos infraestructura, más inexperiencia, no manejas un poco las cosas. No podría decir que tengo un trabajo que está por encima de los demás. Hay trabajos que creo que tengo muy buen recuerdo de todos y sobre todo un recuerdo especial en especial por eso mismo. Y hablando, José Ángel, de obras y de proyectos, ¿nos puedes contar algún proyecto importante que tengas entre manos próximamente? Proyectos, gracias a Dios, en el taller, sobre todo de Godón. Gracias a Dios, hay muchísimos en el taller que van marcando un poco el ritmo. Bueno, el ritmo se va marcando un poco según un poco las circunstancias o bien de la cofradía, incluso del taller. Estamos, por ejemplo, trabajando en un trono para Loja, en Granada, diseño de Álvaro Abril. Estamos también trabajando en un trono para el nazareno de Jodar, en Jaén, que está ya bastante avanzado un poco la fase de talla y que si Dios quiere, pues para el año que viene se quedará todo terminado. También hemos entregado hace poco tiempo el paso de carpintería del gran poder de Jaén en Jaén capital y también, bueno, pues se irá continuando en próximos meses el avance de la talla. Este año también, pues por ejemplo, aquí en Villarruda se va a finalizar, ya está finalizado el paso de la amargura de Villarruda de los Ojos, de la manada de Jesús de Nazareno. Ha sido un proyecto bastante largo, pero bueno, creo que gracias a Dios ha quedado bastante satisfecho. Por mi parte, también estamos trabajando, como te he dicho antes, en las restauraciones del Cristo de la Caridad de Cidia Real y del Nazareno de Villarruda de los Infantes. En el paso también de la amargura de Cidia Real Capitán, en el paso del Cristo del Perdón de Miguel Turra, también candelabro del Guadalbisa para Bolaños, trabajo también para Arco de la Frontera de unos Candelabros, fase de carpintería de Raspella de Constantina en Sevilla, el paso también, también estamos tallando de los años trabajando de la borriquita de Espejo en Córdoba, que también se quedará finalizado y también en Morón de la Frontera pues también tenemos un poco, también se finaliza los respiradores del Cristo de la Buena Muerte y también trabajando en la talla del Cristo de la Bonda. O sea que básicamente tenemos muchísimos proyectos. Pues desde luego es sensacional José Ángel que tengáis tantísimo trabajo y cuando hay tantísimo trabajo y tantos proyectos es porque de alguna forma se valora todas esas obras que lleváis a cabo. Nos gustaría José Ángel que mandaras un mensaje para valorar el arte en madera y todos aquellos que tengan que ver sus oficios o sus labores con la Semana Santa que desde luego es arte y es cultura y es patrimonio y muchas veces debemos valorarlo más. Yo por ejemplo una de las cosas que yo muchas veces incido mucho yo por ejemplo a mí no me importa echarle muchísimas horas a mi trabajo porque puedo echar muchísimas horas. Claro, también tiene que tener en cuenta el cliente que esto no es como poner un café o fabricar un ladrillo estos son trabajos que empiezas a realizar y que muchas veces pues hay veces que la fecha tú quieres a lo mejor hacerlo en tres meses y a lo mejor se te quita en cuatro porque a lo mejor que a mí eso no me importa porque consideras que es para mejorar la obra. Claro, muchas veces el cliente no lo entiende el cliente quiere su fecha quiere tal pero yo pienso que lo bueno se hace muchas veces esperar ¿sabes? Como te digo. A veces claro a mí no me importa darle tiempo pues tiene que entender el cliente que muchas veces por el tiempo pues ese tiempo que se dice además es por algún fin. En sí un poco el mensaje claro es que esto la gente cuando llega al taller dice hostia es que esto vale tanto que esto quieras que no lleve una cantidad de trabajo porque básicamente nosotros somos menos sueldos los que tenemos tampoco nos hacemos ricos con este oficio y obviamente pues tampoco es un oficio que resulta cómodo a no ser que son muy pasionales porque claro la gente que quiere pues ocho horas en un trabajo de lunes a viernes aquí no aquí son diez y diez de nueve de doce horas de lunes a sábado incluso parte incluso de los domingos ¿sabes? como te digo entonces claro esto es como un poco como un torero que te gusta mucho la muleta tal y que cual a mí te gusta tu oficio hay veces que lleva su paciencia al conseguir una obra de arte que tenga su cierta cierta calidad yo incluso por ejemplo tengo y conozco un dorador que es Manuel Verdugo en Sevilla que hemos hecho algunas cosas juntos y cuando le pregunte Manuel ¿qué tal? ¿cómo vamos? y tal me dice José si fue una tabla lisa ya estaría hecho con eso es un poco referencia a que si fuera una cosa sencilla se hace rápido es una cosa compleja que lleva su tiempo pues oye muchas veces el tiempo lo marca la propia pieza y la propia obra pues José Ángel nos quedamos con tu mensaje con tus palabras enhorabuena por tu labor y bueno gracias por haber elegido este oficio que sin duda sigue fomentando el arte la cultura el patrimonio en nuestra provincia y en nuestro país de modo que muchísimas gracias José Ángel Vanegas gallista en Villarrubia a los ojos muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ciudad Real al Día un placer muchas gracias a vosotros un saludo un saludo ya sabéis que podéis seguir el programa y mucho más contenido a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!